¡Buenas, buenas! Andrés Taxi en un pequeño recorrido céntrico por la ciudad de Villoyardino, Córdoba, República Argentina. Estamos en la calle Sauce. Vamos a girar acá, a la derecha, en la calle Albahaca. Nos estamos dirigiendo hacia el centro de la ciudad de Villoyardino, hacia la terminal. Vamos a agarrar paraíso, avenida San Martín, reloj floral, terminal de Villoyardino. Vamos a empezar una sección nueva, a ver qué tal sale, de las historias más contadas por los taxistas de todo el mundo. ¿Quién no ha escuchado alguna vez, en sus diferentes versiones, la historia de la chica que toma un taxi? Ustedes van a juzgar a ver si es verdad, es mentira o tiene el beneficio de la duda. Una de las historias más contadas es de la chica que toma un taxi a la madrugada y no tiene dinero para pagar. Ahora le dice al taxista que va a tener que esperar un ratito hasta que baje, busque el dinero y venga a pagar. Resulta que llegan al domicilio, la chica baja, va a buscar el dinero y le dice al taxista que le espere unos minutos hasta que le traiga el dinero. El taxista espera, 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 hasta que se canse, se aburre, toca la puerta y lo atiende un señor mayor. Y le dice que había traído a una chica que quería que le abonara. El hombre le dice, no, acá no vive ninguna, ninguna chica, ninguna mujer. Pero no puede ser, la deje acá, le dice al taxista. No, 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 no vivo solo. La señora falleció hace un año que se fue de aquí. Cuando el taxista mira hacia adentro, ve una foto de una chica y le dice, esa es la chica que yo traje. Y quiero que me pague. Si usted quiere puede pasar, le dice al hombre que se corre. Va a ver que acá no vive nadie. Bueno, cuando ve la fotografía, dice, esa es mi hija y falleció en un accidente de tráfico. Vino viniendo de un bailable y no tenía dinero para pagar el taxi, entonces se vino caminando a cruzar una calle. Así que, bueno, esa es una de las historias más contadas por taxistas de todo el mundo. Ustedes juzgarán. ¿Es cierto? ¿O no lo es? ¿Es verdadero o falso? ¿Es inventado? ¿Tiene el beneficio de la duda? Hay distintas versiones de esta. Pero, básicamente es así. Bueno, esa es la historia que cuentan los taxistas en todo el mundo. Porque a mí me lo han contado en algún viaje de algún taxista en el sur. Lo he escuchado por internet de taxistas de Perú, por ejemplo. Bueno, un gran saludo a todos los suscriptores. Un gran saludo a todos los taxistas. Hace unos días atrás fue el día del taxista. Así que, bueno, un abrazo grande. Muchas felicidades a todos los suscriptores. Y a todos los clientes de Andrés Taxi, Villa, Sardino. Les les da muchísimas gracias por ver y suscribirse al canal. Hoy, en Villa Sardino. Hoy, en Villa Sardino. Sigan viendo los videos. Hasta un próximo encuentro.